Los creadores de Volando, Bicicleta, Robot, Bate de Transformar Juegos Viene, Gorila, Escape, Frisión, Escapa, Juego He visto que Microsoft va a ser una versión remasterizada en Xbox de este juego Vamos a ver cómo es en... En, en, en... Ok Pocos juegos tienen esto, 10 de 10, jóvenes No les alcanzó ¿Qué están haciendo? Están, están... ¡Oh, no! La del Undertaker, no El Martinete El Lador de México, no Ayudando a mis amigos mexichangos a salir Vale, vale, vale Escapando del Topo Chico Juego Tranquilo, te voy a ayudar ¿Qué hace ese? ¿Qué hago? Mi ejército mexicano Ahí vienen La llave Ahí vienen No, la policía, no Jamás podrán con México ¡Mexicanos, ataquen! ¡Defiéndanme, yo lo saqué! ¡No! ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¡Gané! ¡Congratulations! ¿Desde cuándo le dijeron a México que hicieron un juego? Amigos, que no son de México Así es México en realidad Que no los engañen Todos los mexicanos así somos Mis compas se fueron, no De un laboratorio Vale ¿Qué prisión tan más rara? Así no es el Topo Chico Tengo que hacer Si ya salí, ya soy libre, ¿no? ¡No! ¡Me esperan! Venga, sí Ningún mexicano se echa para atrás ¡No manches! De cuatro, malditos Primero Segundo Tomen ¡Ay, que la abrací a papacho! ¡Oh, no! ¡Fitality! ¡Fitality! Ahora liberar otra vez a mis compatriotas Quítense Este juego le doy 10 de 10 Porque no tiene comerciales Y eso está muy bien para un juego Trama 10 de 10 también En la historia Este... No es canon Así que no puedo opinar sobre eso Pero me está gustando Ah, vale Arriba a la derecha tengo ¿Cuántas personas tengo que acuchillar? Porque soy mexicano ¡Eh, no! Sí, ahora sí es como México Mis vecinos a las 3 de la mañana ¿Saben qué? No me gusta que los vecinos, este... Disparen a la noche ¿Saben qué tendríamos que hacer? Hacer que sea ilegal Ilegal disparar Son bien gatillo fácil Como en México Como es un buen juego Le puse 5 estrellas Genial Historia conmovedora Me encantó cuando salió La roca Gran referencia Si ustedes no lo vieron No estén atentos Regrésense Vean el video otra vez Si no lo vieron Sigan así Publicarlo Gracias ¡Sigan así! ¡Sigan así! Así que date media vuelta Se pega hasta la pared ¡Sigan así! ¡Sigan así!